Mundos abiertos, tan queridos, tan odiados. Nos han dado momentos inolvidables y también situaciones en las que pensamos qué narices estamos haciendo con nuestro tiempo. Son juegos realmente apetecibles por ciertos motivos y en Vandal nos hemos propuesto establecer un top de los mejores en general. Sí, de este estilo hay muchísimos, pero estéis de acuerdo o no con el ranking tener claro que cualquiera de los que aparecen aquí ofrecen una experiencia increíble. Y por cierto, dadle un fuerte like si os encantan los juegos de mundo abierto. No olvidéis suscribiros al canal y dadle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Empezaremos con Assassin's Creed Odyssey. Y es que la de Grecia es una de las épocas más interesantes a nivel cultural y geográfico que la historia antigua nos puede ofrecer. Y Ubisoft la aprovechó con mucho Tino en Assassin's Creed. La aventura con toques RPG nos hará recorrer parajes increíbles, conocer a personajes míticos, a veces en el sentido estricto de la palabra, participar en batallas navales espectaculares, tomar decisiones y perdernos durante horas y horas en un mundo precioso y enorme. Hay que darle caña a la aventura de Cassandra y Alexios y destacar sobre todo ese extenso mapa que nos permite ver diversas ubicaciones relevantes de la época, desde estatuas de dioses a megaconstrucciones griegas. Todo un lujo y privilegio, hay que decirlo. En el puesto 19 tenemos a The Forest. Nuestro avión se estrella en medio del mar y acabamos en un bosque. Aunque pueda parecer que el objetivo es convertirse en el Tom Hanks de Náufrago, la idea es todavía más interesante. Tendremos que talar árboles y crear fortificaciones sin las que resguardarnos, pero The Forest guarda un oscuro secreto del que debemos protegernos. En definitiva, un juego de supervivencia y terror en mundo abierto, capaz de generar situaciones tan divertidas como agobiantes. Y volvemos a aclarar, si no fuera por algunos de sus espeluznantes momentos o por el horripilante diseño de sus criaturas, bien podría estar dentro de la sección de juegos de supervivencia. Ya sabéis, hay que probarlo. Y continuamos con el siguiente, Watch Dogs 2. Y es que esta segunda entrega cambia del todo el tono serio de la primera parte. Aquí viajamos a un San Francisco luminoso, buen rollero y amplio donde poner a prueba nuestras habilidades de hacker, que si bien sigue al dedillo la estructura del mapa repleto de iconos, está repleto también de situaciones y objetivos divertidísimos. Un juego de acción genial y una recreación de la ciudad simplemente alucinante, incluso más recomendable que su entrega posterior, Watch Dogs Legion, en lo que a posibilidades jugables se refiere. Una obra super variada con más libertad, con objetivos y misiones más divertidas. Un tono totalmente desenfadado, que es lo que mola. Vamos ahora con uno de los grandes, Far Cry 3. Y sí, sé lo que estaréis pensando. Habrá quien ya esté cansado de los mapas repletos de iconos, pero en su día, este juego, fue toda una chaladura. Y si aún no ha hecho media en ti esa estructura, te sumergirás de lleno en el archipiélago tropical de esta aventura. La historia tendrá parte de culpa, sobre todo con ese carismático bash, pero todo se debe al gameplay. Aunque los objetivos y las situaciones se repitan, la acción es tan divertida que las horas pasan sin que te des cuenta. Salvaje, exótico, espectacular. Un paraíso en el que disfrutar, pues todo lo que quieras. Aunque sea, claro está, unas vacaciones en el infierno. Ojo con el próximo, Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Hay mucho debate sobre la historia de Metal Gear Solid V, y no es para menos. La esperada conclusión de la serie de Hideo Kojima no daba la talla en ese aspecto, pero aún hoy es increíble como el genio japonés cogió el género del sigilo, tan dado a niveles cerrados para funcionar correctamente, y lo adaptó al mundo abierto con una jugabilidad exquisita. Pasarán los años y todavía se seguirá discutiendo sobre si esta entrega de la saga de Konami es o no un buen juego, pero a pesar de todas sus carencias, seguiremos pensando que la deliciosa jugabilidad que su equipo creó fue una auténtica lección de cómo utilizar los mundos abiertos. Vamos con No Man's Sky. Y a ver, la de este título es una de las mejores historias de redención de la historia del videojuego. Este portento de exploración espacial con leves mecánicas de supervivencia se ha transformado en una galaxia online donde visitar en solitario o con amigos planetas generados procedimentalmente, con sistemas de construcción, con misiones, con terraformación, con comercio, bueno, de todo. Es, en definitiva, una galaxia repleta de posibilidades. ¿Cómo os estáis quedando? Pues ahora viene Forza Horizon 5, un juego que quiere gustar a todo el mundo y en la mayoría de los casos lo consigue. Si te gustan los coches, aquí tienes una conducción arcade estupenda y una variedad hasta agobiante, podríamos decir. Si lo que te gusta es explorar, aquí tienes un México precioso que recompensa hasta el hacer fotos bonitas. Y si te gusta jugar en solitario, tienes contenido para aburrirte. Y con colegas, pues hay muchísimas opciones online, la verdad. Sí, señor, Playground Games volvió con una entrega continuista que no ha defraudado, donde la extensión y brillantez han sido las exitosas palabras por bandera. Vamos a perdernos un poquito por Gotham, porque os presentamos el mejor juego jamás hecho de Batman, Batman Arkham City, y por primera vez con un protagonismo compartido, no con Catwoman, que también está, sino con esa ciudad de Arkham, tan importante aquí como el propio hombre murciélago. La aventura de Rock Story tiene una historia lineal fantástica, un sistema de combate genial y un montón de secretos, como los acertijos de Enigma, que dan sentido a un mundo abierto con personalidad visual. Si os gusta este superhéroe y nunca lo habéis probado, ya estáis tardando, porque hay algo que sumar, que siempre es un placer encarnar al Caballero Oscuro en una aventura tan cuidada como esta, al igual que su ciudad. Malvados, villanos y un toque gótico que nos deja siempre con la boca abierta. Y bueno, de DC vamos a Marvel, pero no cambiamos la estética del superhéroe, porque ahora llega Marvel's Spider-Man, esta vez con una aventura que sorprendió y que elevó a Insomniac Games al Olimpo de Estudios de PlayStation. Es un placer desplazarnos por Nueva York con nuestro amigo y vecino, utilizando sus telarañas, y también enfrentarnos a grandes villanos de los cómics con un sistema de combate accesible y muy vistoso. Todo ello mientras vivimos una historia lineal más que competente, porque hay un cúmulo de buenas ideas bien ejecutadas que nos hacen poder aseverar eso, aunque la principal es la manera tan gratificante que tiene de hacernos explorar los rascacielos de la ciudad que nunca duerme. ¿Y si ahora nos vamos a un futuro posapocalíptico o distópico? Pues sí, Death Stranding es una de las superproducciones más originales de la historia del videojuego, un despiporre de imaginación en su construcción del mundo, y unos conceptos en su trama que sólo podían haber salido de la mente, cómo no, del gran Hideo Kojima. Pero lo que es de locos es cómo retuerce una mecánica que siempre ha estado ahí, andar, dándole un interés y un reto al simple hecho de moverse por el escenario. Un escenario, por otro lado, espectacular. ¿Cómo decirlo? Esa manera que tiene de hacernos sentir cada paso del protagonista, lo que pesan sus bultos. Una forma muy peculiar de entender la relación con el entorno. Y llegamos al puesto número 10 con Fallout 3. La primera vez que sales del Refugio 101 al yermo de esta tercera entrega es un momento que se ha quedado en la memoria de cualquier jugador y que sigue siendo espectacular a día de hoy. El mundo de Bethesda es el escenario de una historia principal un tanto pobre, pero también un espacio repleto de secretos e historias secundarias interesantísimas que nos incitan a perdernos constantemente a ver qué encontramos. ¿Cómo decirlo? Un mundo devastado por la guerra nuclear ha dado origen a uno de los mejores juegos de la historia, de los de apuntarse en la lista de darle caña cuando sea posible. Y bueno, vamos con uno de los títulos que han salido recientemente, The Horizon Forbidden West. Se puede alabar los combates contra las máquinas, el contexto argumental de su mundo, cómo se desarrolla su historia y sus personajes, y por supuesto los graficotes. Pero lo que da este puesto es cómo sin alterar la estructura del mundo abierto tradicional, hace que prácticamente todo su contenido sea relevante, importante. Se nota un cuidado especial en cada actividad por opcional que sea. Aquí todo es magro. Solo podemos decir que gracias a Loy por haber regresado con una nueva y espectacular aventura que mejora en todo a su predecesor para convertirse en uno de los mejores juegos de mundo abierto hasta la fecha. El listón está muy alto. Pero hay que continuar, y lo hacemos con The Witness. Jonathan Blow quizá no ha sido el desarrollador más prolífico. Pero las dos obras que nos ha dado son imprescindibles y únicas. Años después de Bright nos trajo este The Witness que tiene una idea sobre el papel alocada, un juego de puzles en mundo abierto, y funciona porque tanto el mundo como los rompecabezas, muchos de ellos basados en la perspectiva y el pensamiento lateral, están genialmente diseñados. Un ejercicio de constante epifanía mental, una forma alternativa y novedosa de plantear la fórmula del sandbox. Y ahora os propongo un reto. Os reto a probarlo y disfrutar. Bueno, ahora llega todo un clásico, Red Dead Redemption. Y es que los creadores de Grand Theft Auto nos volaron la cabeza hace más de una década con la recreación del lejano oeste en este videojuego. La aventura de John Marston nos llevaba a principios del siglo XX, cuando la era de los vaqueros se acercaba a su fin, para narrarnos una trama increíble con momentos inolvidables mientras exploramos un entorno natural que nos dejó, pues, boquiabiertos. No os preocupéis que ahora llegará su secuela, pero este había que incluirlo. Esa sensación, vagar por el lejano oeste, y que además cuenta con un largo modo historia y un completo modo multijugador lleno de referencias a grandes películas del género. En el puesto número 6, The Witcher 3 Wild Hunt, había que meter a Geralt de Rivia como sea. El juego de rol de mundo abierto de CD Projekt Red llevó a este famoso brujo y el mundo de fantasía oscura de Andrzej Sapkowski al mainstream. Y con motivo, porque controlaremos al lobo blanco explorando un mundo fascinante y repleto de historias. Porque esa es la clave de The Witcher 3, cómo tras cada encargo, tras cada situación que parece una misión de relleno más, esconde una narrativa interesantísima de conclusiones inesperadas. La gran lección de cómo construir una buena historia en un mundo abierto, gigantesco y precioso. El Top 5 Grand Theft Auto 5. No había que pensarlo mucho, este juego iba a entrar sí o sí. Los Santos, la recreación de Los Ángeles de Rockstar Games. Es, 8 años después del lanzamiento de este título, uno de los mundos abiertos tradicionales más increíbles y amplios que se pueden encontrar en un videojuego alguno, equilibrando como ninguno la amplitud y el detalle. Y es que no solo es un entorno repleto de posibilidades, actividades y secretos, sino también el escenario de una historia coral muy buena. Y bueno, ya no hemos hablado de su modo online, que también tiene ese mundo abierto. Os dará horas y horas y horas de disfrute. Pero hay que continuar ahora con el número 4, The Elder Scrolls V Skyrim, otro clasicazo. La obra de Bethesda Games Studios se ha convertido en uno de esos títulos que trascienden a la cultura popular. Y no faltan razones, el gran mundo abierto de estética nórdico medieval y fantasía se puede recorrer con absoluta libertad. Está repleto tanto de secretos como de momentos inolvidables, y consigue ser una de esas obras que nos hacen sentir que estamos viviendo una auténtica aventura, épica y única. Para poneros en situación, su relevancia es tal que se ha convertido en uno de los pocos juegos que cuenta con versiones y remasterizaciones para todas las plataformas. Número 3, Red Dead Redemption 2. Ya tocaba. Sí, antes hemos hablado de su precuela, pero esto es otra cosa. El Wester de Rockstar entiende como pocos lo que se puede conseguir con la narrativa lineal en los videojuegos. Su emotiva historia de forajidos, centrada en personajes muy carismáticos, solo puede tener el impacto que tiene en una aventura de ritmo pausado de decenas de horas. Y aunque su diseño de misiones, vale, está anticuado, su mundo abierto es un hito audiovisual y la fisicidad de cómo el jugador interactúa con el entorno es increíble. De verdad, os decimos, parece que estás metido hasta los topes en aquel mundo del viejo oeste. Y decimos igual con el online de GTA V, es que eso es otro mundo. Si queréis vivir una aventura realmente épica, este es vuestro juego. O también tenéis en el puesto número 2 The Legend of Zelda Breath of the Wild. La primera vez que vimos este título sabíamos que iba a ser una revolución para la saga, pero pocos preveían la revolución para el género de los mundos abiertos. Nintendo dejó de lado la lista de tareas y los marcadores, a la vez que diseñó un escenario pensado al milímetro. Así, crearon una aventura dirigida por la curiosidad del jugador, que acaba descubriendo secretos hasta debajo de las piedras y protagoniza imprevisibles momentos épicos. Un juego rompedor tanto para la saga como para el género sandbox en general. La aventura en su estado más puro, siendo un juego que ya está considerado una obra maestra. Y llegamos al puesto número 1, Elden Ring. Uf, qué maravilla. Llevábamos un lustro esperando que algún triple A se fijara por fin en la filosofía de diseño de Zelda Breath of the Wild. Y lo ha hecho quien menos esperábamos. From Software, los creadores de Dark Souls. Elden Ring es un título con una cantidad de contenido apabullante, pero no hablamos de encargos y secundarias sin injundia. Mientras exploras su mundo, no paras de fijarte en nuevos sitios por explorar que te llevan a mazmorras, jefes, equipo útil, personajes con historias crípticas y hasta la otra punta del mundo. Este videojuego es increíble y merece estar en este puesto número 1. Indescriptible e incomparable. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Muchísimas gracias por habernos visto. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido este ranking porque os leemos siempre. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!